¿Ha escuchado alguna vez que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta? Bueno, muchos de nuestros famosos han tomado esa idea y aparte de salir en la tele, han decidido invertir sus loquitas extra en negocios que nada tienen que ver con las luces y los focos de la pantalla. ¿Le gustaría saber en qué invierte en la plata alguno de nuestros rostros favoritos? Deje lo que está haciendo y ponga atención. Partamos por Amaro Gómez Pablos, el periodista logrado posicionar una conocida churrería que se encuentra en el corazón de Providencia y que ya lleva tres años de funcionamiento. Es una idea que surge a partir básicamente de ver que el churro pega en Chile y de que nadie había sistematizado ni entregado algo que asegurase que fuera de muy buena calidad. La marca es Soy Churro, nada autorreferente, porque yo estoy a dos años de cumplir 50, si es que tengo mi propia fatiga de material, de modo que no es autorreferencia, pero sí es un guiño y es una cosa divertida y simpática. Pero eso no es todo, porque Amaro ya cuenta con su propia fábrica de helados, llamada Gelatoxolat, y el negocio sigue creciendo. Y qué me dice Edmundo Varas, el ex chico reality inauguró su propia barbería en San Bernardo hace casi ya seis meses, y está próximo a abrir un segundo local. Toda la razón, tengo una sociedad con un amigo de la vida, el se llama Eder, bueno, desde ahí nace el nombre B.I.M., Barber Club B.I.M. o B.I.M. Barber Club. Así que muy contento, nunca esperé que después de dos meses iba a dar fruto, iba a dar resultado. Gracias a Dios no ha ido muy bien, la gente de San Bernardo sigue viniendo, se va contenta, se va feliz. Así que contento, muy contento. ¿Qué me dice? Pero ponga atención, porque le apuesto que esta sí que no la sabía. Julián Elfelbein tiene una productora llamada Chile Corto, y no es cualquier productora, porque lleva años en el mercado y ha realizado exitosas producciones como Show de Goles, el documental que se realizó tras cámaras de la aclamada película Fuga, protagonizada por Ben Javicuña, y el poco recordado reality del grupo La Noche, emitido por Megas de unos años. B. Si ser conductor de televisión no le asegura la vida a nadie, y bien lo sabe Martín Cárcamo, otro que se instaló con su propio emprendimiento en Viña del Mar. Una pastelería y restaurante llamada Panqueque, si incluso para el último festival, algunos de los artistas internacionales se juntaban en la sucursal del Muelle Vergara a compartir Mish. Y cómo no mencionar a Giancarlo Petacha, que lleva años dedicado a las asesorías nutricionales y deportivas con su ya famoso Método Petacha. Desde Miami, Giancarlo se perfecciona y realiza planes saludables para personas que desean bajar de peso y tonificar su figura con un concepto integral. Sí, pues tengo una vida nueva, tengo una vida nueva que he querido ir compartiendo con la gente, mi inquietud, digamos, diaria por saber más, por aprender y por tener una mejor calidad de vida, finalmente. ¿Es común que los famosos de la tele inviertan dinero fuera de esta o serán solo casos aislados? Sí, más o menos. O sea, sí, tengo algunas cosas, pero en general, tienes que tener tiempo para todas las canastas, y yo creo que eso es lo más complejo, porque al fin y al cabo, puedes tener muchas canastas, pero a todas le está dando muy poco tiempo, en algún minuto vaya a colapsar o alguna de esas canastas se dar vueltas a quebrar los huevos. Y efectivamente es bueno diversificarse, porque al final del día uno no puede dar nada por asegurado. Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy armando unas charlas motivacionales con un psicólogo, y estamos haciendo charlas a comunas, mujeres, bullying, tercera edad, sexualidad, etc. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, empezamos ahora con más fuerza en mayo, junio. No solo radio, digamos, solo trabajo en la radio de una, es lo único que tengo por fuera. Se me van varias horas del día pensando en ese negocio. Tengo muchas ganas de poner algo, como dices tú, los huevos en otra canasta, pero cuesta mucho, es súper difícil tener una idea, una pyme que comience a funcionar. Hay que invertir tiempo, sobre todo, Lucas y tiempo, y eso me ha costado encontrarlo. Sí, lo que pasa es que yo más que nada, aparte de la televisión y la radio, hago mucho, hago eventos. Obvio que como dice Willy, los eventos también son una fuente importante de ingresos para los famosos. Y es que a veces también hay que pensar en qué pasará cuando la pantalla los jubile. Y usted, ¿qué opina? Ay, sí. Oye, usted en su casa queremos que nos cuente. Tiene que hacer varios trabajos, tener distintas pegas para poder llegar a fin de mes. Porque al menos el caso de varios de los que estamos aquí, yo diría que pronto los periodistas tienen más de un trabajo. Tienen más de una vez, sí. La gran mayoría del país yo creo que tiene que rebuscársela haciendo de todo. Un alfajorcito para llevar al colegio, para vender. Mira, o sea, yo creo que es un tema que lamentablemente nadie puede vivir con una sola pega. Y si vivís, tenés que estar ahí en la bicicleta, todo el tiempo, y bueno, moviéndote de esa manera. Es una realidad triste, pero es así, o sea... Oye, hablando de alfajores, Clau, Felipe Abello está haciendo, ¿verdad? Una pime, hace mucho tiempo, pero ahora tiene, por ejemplo, ya tiene una página en Instagram, que ya no son solamente alfajores, que se llama travieso. Travieso, súper rico. Vende tazones travieso, vende poleras travieso, polerones. Ah, sí, yo he visto. Se venden, efectivamente, los mismos con los que andan el staff. Y partió con los alfajores, como decía la Clau. Me encanta que sea busquilla, me encanta la gente busquilla, a mí no se me ocurrió ni un negocio decir nada. Me encantaría tener que salir de aquí. Sé como Jean-Philippe, metelapalda.com. 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 Oye, lo que yo le decía el otro día a la señora, que le molestaban tanto por su forma de hablar, ¿se acuerdan? Elizabeth. Le voy a dar un dato, podría ser polera con la frase. Vistima. Claro, la puede patentar con su carita, le podría ir regio. Capaz que ya se la patentaron, porque para eso hay pillo. Por eso te digo, o sea, siempre hay que sacar de lo feo algo provechoso. ¿Cuántas pegas tienes tú, César? Se ríen. Mira, yo le voy a contar. ¿En serio? Espera, que está ahí acá, en Glamorama TV, en la radio Disney. Radio Disney los fines de semana existen. Acá, en Intruso. Claro, pues ya el tiempo 3. Y Less y César, que el programa donde entrevistas, se torne independiente. Y ganamos con Daria, que también recibe una... ¿Y para dónde nos entrevistáis, a radio? No, en Facebook, tenemos un fanpage y hacemos online. Yo creo que hay que... Yo, de verdad... Yo tengo como 5 pegas así como grandes, 5 o 6. No, hace muchos años que tengo por lo menos 3 trabajos siempre. Qué brisa. Mínimo. Un mínimo... Lo mínimo que tengo son 3 pegas. ¿Por qué te gusta? Por necesidad y porque me gusta. Creo que por ambas razones. Yo tengo una pega que muchas en la casa me van a entender. Esta, que es obviamente la mejor. Y la que tengo en la casa. Y la que tengo en la casa. Esa sí que está abajo. Ahí tengo todo, soy enfermera. Tú como todas. Claro, no todas. Pero usted, cocineras. Todo, nada. Sí, hablando en serio con cifras. En Latinoamérica las mujeres trabajamos un 30% más que los hombres en la casa. Sí, pues. Las labores del hogar. Por supuesto. Juan, ¿por qué? Porque llegamos y hacemos muchas más cosas y suele suceder. Claro. Oye, a lo mejor el hombre tiene dos pegas fuera de la casa. Y me estaba acordando de una publicación de la revista Forbes que hablaba de celebridades y sus negocios. En el fondo, sus fortunas. Y mencionaba, por ejemplo, en tercer lugar a Kylie Jenner, que tiene una empresa de cosméticos. Bueno, aparte, obviamente, está relacionada con la reality. Ella creó y aparte es una de las mujeres, unas personas más jóvenes que logra su propia fortuna. Hay personas que han heredado fortunas, pero ella logra su propia fortuna creando un negocio de maquillaje, de cosméticos. Por ejemplo, el que está en segundo lugar es George Clooney, del ranking de Forbes. Y George Clooney, entiendo que tiene como un negocio que tiene que ver con hoteles, ¿o no? George Clooney mencionaba en el artículo de la revista Forbes que es algo que ha incrementado muchísimo su fortuna. Y por lo cual está en el segundo lugar de las celebridades con mayor poder adquisitivo, o sea, en el fondo, mayor capital. En el mundo. Claro, claro. Tiene que ver con un negocio de tequila. ¿Tequila? Sí, un negocio de tequila. Eso es un buen negocio. Tequila. Scarlett Johansson tiene una línea de popcorn, que lo tienen en algunos cines en Estados Unidos. ¿En serio? Con sabores medios extraños. Ella tiene una línea de popcorn. Pero eso lo encuentro súper entretenido. ¿Era Jendelin? ¿Quién era la que tenía una línea también de hacer aseo de autos? De estas que... A Carwatch. La Carwatch. Jendelin en Rancagua. Jendelin, ¿no es cierto era? Sí. También tenía una línea de... Salosni puso un restaurante hace poco. Salosni, yo lo conozco. Sí, de hecho subió una foto de la Cati cuando tú fuiste. Subió hace muy poquito los... Creo que le va increíble. Pero Pia Humán, por ejemplo, tiene esta P.O.K. que son como cremas. Son maravillosas. Roberto Bal no sé cuantito. ¿Cómo dice Roberto Bal? No sé cuantito. Hay un tal Roberto que tiene una empresa, King Fit, que también... Grande, Roberto. King Fit para que la busquen ahí. La busquen luego a través de Instagram. ¿Cuál era el apellido de ese cabro? ¿Cuál era el apellido de ese cabro? No importa. Banco Velas. Banco Velas. Banco Velas. Banco Velas. Oye, tenemos un tuit. Léalo usted, Catita. Yulita Rando dice, yo hago aseo en casa particular, tengo tareas e impresiones en la casa y también vendo útiles escolares fantásticos. Ahora estoy pensando en un carrito para vender frituras. Sí, bueno. Uy, para limpiar.